Hola chicas, le habla Tamara Tirado de acá de Rutlin. Quería enseñarle la comprita que fui a hacer en la tienda Dian. No fui al que siempre voy, fui a otro diferente, en un sitio donde abrieron nuevos, me trataron muy bien. No tuve ningún problema con los cupones. Lo único que hay que hacerlo de dos en dos. Yo dije, hoy voy a ir a componer cosas que yo en sí solamente 25 centavos y free solamente mis impuestos. Lo que hice fue, ya pasó dos de estos y dos de estos. Eran muchos recibitos, ¿ves? Pero los puse aquí más que dos o tres para no estar sacando porque son los mismos. Ahí, ¿ves? Ahí están dos Elwis y dos bolsitas. El total eran 4.46 y yo le pagué con un dólar, míralo aquí, y ella me devolvió 14 centavos. Esa transacción la hice una, una, dos, tres, cuatro veces con dos Elwis. Después ella lo pasaba de dos en dos. Ella lo pasaba de dos en dos. ¿Ves? Uno. Pagaba 18 centavos, no más. Yo le pagaba 18 centavitos. Por dos, por dos Elwis. Espero que les guste mi compra. Esto fue lo único que fui a hacer. Creo que la semana voy a ir a la Stop and Shop a ver si aprovecho los, los Halls. Recuerden, aquellas que tienen Stop and Shop, aprovechen esos cuponcitos que les salen completamente gratis porque están a 10 por 10 y está el cupón de 55 centavos. Vi muchas cosas, vi los Ricola, pero esos salen gratis, pero el cupón expiró el día 11 y yo no me atreví en sí usarlo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, saluditos a todas. Aprovechen esos cuponcitos del Líquido Surf. El día, cuando yo vi el Chopper, que fue el día antes, yo se lo había puesto en el video de Mamacita. En el videíto que ella fue a la fiesta con los niños, yo se lo puse. Pero aquí no me quiso escanear el cupón por 4 dólares. Stop and Shop ya no está escaneando los cupones. Lo máximo que eran 4 dólares, si hubiese sido 4 dólares, hubiese pagado 99 centavos por esos líquidos. Pero aquellas que tengan suerte, que lo puedan hacer, yo lo hice por el cajero automático, pero no, no me salió. Y la manilla, el vino y puso 2.50 y yo pagué 2.50. Dios me les bendiga, saluditos a todas. Bye.